Me parece que hay un grillo en la noche en Tucumán que no canta con el pico pero llora con las alas Juan poquito se lamenta pues su novia la chicharra de repente y sin aviso se me ha ido para saltar yo lo escucho Juan poquito canta mucho La laia, 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 Se le fue porque teniera su casita en una huchaya. Hace nada más que un rato al pasar un tren de carga. Se llevó todos los choclos con casita y con chicharra. Yo lo escucho, Juan Bonito canta mucho. La lai la la la, la lai la la, la lai la la la. La lai la la la, lai la la la, lai la la la. Oh, la chichachichachita. Enseguida Juan poquito y la chicharra, a la vuelta de un carozo, entre Tucumán y Sarta. Yo lo escucho Juan poquito, canta mucho.